Una copa más Te brindo al despedirnos Una copa más Que nos hará olvidar Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida El nacer y morir Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Música Es la ley de la vida El nacer y morir Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Y dejó de existir Y dejó de existir